Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Y aquí estamos nuevamente en 678 con un bloque musical Lo tenemos a Víctor Ledia ¿Qué nos vas a cantar, Víctor? Voy a cantar Encuentro en Cajamarca Y también voy a aprovechar para recordarles que hoy se cumplen 3 años De la desaparición de una amiga entrañable como fue Mercedes Sosa Y estoy usando en homenaje y en recuerdo de ella Una chalina que me regaló su hijo Fabián cuando desapareció Mercedes Así que... Un aplauso para Mercedes Por favor Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Miracucha Creo en mi pachacamac Como mi charquito, como mi chicha, tengo mi colla, mi cumbi Lloro mis malquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir Tú me presentas una valverde, dejando a pizarro un nuevo Dios Me das un libro que llamas, brillas, oye, que dices, habla tu Dios Nada se escucha por más que tu gento tu Dios No me habla, quiere cantar, porque me mata Si no compreso tu ritmo habla, no quiere hablar Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Miracucha Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la bondad de Miracucha Como mi charquito, como mi chicha, tengo mi colla, mi cumbi Lloro mis malquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir Como mi charquito, como mi chicha, tengo mi colla, mi cumbi Lloro mis malquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir Y en esta pacha quiero vivir Y en esta pacha quiero vivir Ya venimos Hacemos un corte y volvemos Vamos